Yo creo que en México tenemos tres economías, la formal, la informal y la delincuencial, porque desafortunadamente también hay una economía derivada del robo de productos, etc. En la medida en que la economía informal se incorpore a la economía formal, pues creo que la actividad económica va a ser más reditable para todos. Pero una parte importante de que la informal se incorpore es que las medidas fiscales sean claras, sean sencillas, para que las personas que tienen un comercio o que venden cosas no tengan que andar contratando un contador para hacer sus declaraciones. En la medida en que se facilite ese tipo de cuestiones, pues creo que mi opinión es que a nadie le gusta andar en informabilidad, pero muchas veces lo hacen porque no tienen los recursos para incorporarse. Entonces creo que es un objetivo continuo que debe haber por parte de los gobiernos de incorporar a las actividades informales a la formalidad y de combatirlas el comercio delincuencial. Gracias.